Música Bueno, yo soy Diego Lizarazo Arias, soy profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy doctor en filosofía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y bueno, pues un profesor muy feliz de la universidad. La revista Versión es una revista del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco. Es una hiperrevista, le llamamos así porque en realidad es una ecología mediática. Eso implica que trabajamos sobre diversas superficies textuales. Por una parte es una revista impresa, por otra parte es una revista electrónica, pero también es una revista de difusión en la que tenemos dos grandes salidas. Una salida en radio y otra salida en televisión. Valría la pena destacar que la revista electrónica no es, como comúnmente suele ocurrir, un depósito de archivos en PDF, sino que en realidad es un medio electrónico vivo que aprovecha las propiedades del lenguaje digital y en ese sentido constituye un escenario en el que el trabajo con los elementos multimedia e hipertextuales constituye su eje fundamental. La revista electrónica tiene, digamos, dos lados. Un lado que corresponde a versión académica, constituida como todas las revistas académicas por un conjunto de artículos de investigación. Es una revista de muy alta calidad académica, es una revista indexada y con una trayectoria de más de 20 años en América Latina y en el mundo. Y del otro lado tenemos versión media, que es una revista de arte y humanidades en la que tenemos diversos productos poéticos como poesía, literatura, tenemos otras cosas también como videoarte, arte acústico. Y en realidad un poco la intención es que la dimensión poética, o digamos la clave metafórica de construcción del sentido, dialogue con la clave argumental que constituye el lado mucho más académico y tradicional. Pero por otra parte es importante destacar que versión cuenta con un programa de radio, se llama Versión Radio, que transmitimos todos los jueves en la mañana y en la noche por el 94.1 de FM, que se puede escuchar también a través de la página electrónica de WAM Radio, y en el que en un formato distinto, en un formato de conversación, se abordan algunos de estos temas capitales de la intersección entre política y comunicación de la sociedad contemporánea. Por último hay un proyecto de versión televisión, próximo a aparecer al aire en el 2014, en el que se abordan temas capitales de los números de la revista desde una perspectiva propia del lenguaje audiovisual. Este es un proyecto entonces que tiene una diversidad de materiales, soportes y lógicas, y que tiene el propósito de que la cultura académica no solamente esté cerrada sobre sí misma, sino que sea capaz de circular en escenarios y circuitos muchísimo más amplios. Bueno, Versión publica de manera impresa un número especial al año. La intención de este número es visitar a algunos de los autores más importantes, con mayor vigor intertextual, digamos, del campo de intersección entre la comunicación y la política, con la idea de que a partir de un artículo, de un trabajo clave, de uno de estos autores capitales, podamos repensarlo en las condiciones de nuestro tiempo y en América Latina. Es el caso de este número especial dedicado a Walter Benjamin y a Marshall McLuhan, en la que desde sus dos lados imaginamos, conversamos y elaboramos, digamos, una interpretación a varias voces, a veces voces que coinciden, a veces voces en conflicto, respecto a la aportación y la manera que tienen que repensarse sus conceptos en el horizonte contemporáneo. Por ejemplo, la parte sobre McLuhan, la dimensión del texto sobre McLuhan, lo que procura hacer es pensar un poco las categorías McLuhan, a la luz del establecimiento, la intensificación y la extensión de la sociedad cibernética y de la manera en que esta suerte de anticipación, esta suerte de clarividencia teórica McLuhiana tendría que abordarse hoy, incluso desde una perspectiva crítica. Del otro lado, lo que hacemos básicamente es retomar el texto de Walter Benjamin para una crítica de la violencia, un texto publicado en 1921, que visibiliza, digamos, una reflexión filosófica de largo alcance sobre el significado de la violencia, especialmente como elemento constitutivo de la lógica de la modernidad. La modernidad no solamente como esta idea de exclusión de la barbarie, sino como un mundo histórico, un horizonte histórico que constituye la barbarie en un principio de codificación legal. Ese es el punto clave de Benjamin, pensar la legalidad como construcción de la violencia y la legalidad como soporte, sustentación y materia de la propia violencia. Entonces lo que hacemos es, a partir de este trabajo de Benjamin, pensamos en América Latina, en México, en nuestras condiciones contemporáneas, qué significa pensar la violencia, las violencias que nos constituyen en el horizonte en el que hoy estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!